¡Hey! ¿Qué onda chavos? Bienvenidos de nuevo a este mi canal, su canal, nuestro canal. El día de hoy vamos a hablar sobre una película que la verdad tengo muchísimas ganas de ver. Se trata de... Ghostbuster 2, el legado. ¿Qué bien? Comencemos el video. Ghostbuster o Cazafantasmas es una película estadounidense de 2021 dirigida y coescrita por Jason Reitman y Gil Kennan. Es una secuela directa de Ghostbuster 2 de 1989. Esta comedia de género sobrenatural está ambientada en el universo original de los Cazafantasmas sin tomar en consideración la película Reboot del 2016. La película es producida por Brown Creative, también involucrados en la producción de la película Joker, en conjunto con Ghost Corps, Rack of White Films, The Montecito Picture Company, Brinstein Entertainment Partners, con el patrocinio de Columbia Pictures, bajo distribución de Sony Pictures Entertainment. Su estreno estaba previsto para el 10 de julio del 2020, sin embargo, fue propuesto hasta el 5 de marzo del 2021 debido a la pandemia de coronavirus 2019. Luego, retrasaron la película hasta el 11 de noviembre de 2021 y finalmente la cinta fue estrenada el pasado 18 de noviembre en Hispanoamérica. Así que si quieres divertirte con tus hijos, sobrinos o la familia, Ghostbuster El Legado es una de las mejores opciones para ver en el cine, ya que es uno de los estrenos de cine esperados por los seguidores de Cazafantasmas, así como por los cinéfilos. La historia cuenta la trama de una madre soltera y sus dos hijos, quienes se van a vivir a un pequeño pueblo, donde descubrirán su conexión con los orígenes de los cazafantasmas y el legado secreto que su abuelo les ha dejado. Ahora la familia vive en la vieja y escalofriante granja que su abuelo les heredó, en un pueblo que parece aburrido, pero pronto extrañas criaturas empiezan a verse, al mismo tiempo que pequeños sismos hacen simbrar la tierra diariamente. Pero gracias a la ayuda de un profesor con ideas extravagantes, podrán resolver el misterio que se esconde bajo la granja de su abuelo y hasta salvar a la humanidad de un terrible destino. Ghostbuster El Legado regresa a la fórmula original de las películas de los 80 y pretende cumplir con todas sus expectativas a sus seguidores. A pesar de ser una película de corte familiar, no se recomienda para niños menores de 12 años. ¡Nosotros sí le vamos a creer! ¡Está cerrado! Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado, que se hayan entretenido, que lo hayan disfrutado tanto como hayan disfrutado hacer estos videos para ustedes. Por favor, dejen aquí en la caja de comentarios qué tal les pareció, si quieren que hable de algún tema en específico, si quieren que reaccione o hable sobre un video como tal, solo dejen en los comentarios, y yo con gusto, con gusto créeme, que lo voy a hacer. Y bien, nada más, les pido no olviden suscribirse, manita arriba, y activar la campanita para que les llegue notificación de cuando se vea un nuevo video. Y bueno, eso es todo. ¡Hasta la próxima!